... Antequera publica una encuesta ciudadana para detectar las necesidades de la población en materia sanitaria. Con esta iniciativa que está incluida en la red local de acción de salud, se quiere hacer partícipe a la ciudadanía para poder detectar problemas y darle solución. Saludos muy buenas, bienvenidos a una edición más de los informativos de 101 Televisión Antequera. Otro de los temas de hoy es que el alcalde de Antequera, Manolo Barón, se ha reunido en la Diputación de Málaga con el diputado de Fomento para tratar las futuras actuaciones en la carretera de acceso a La Joya. Hoy les damos todos los detalles, pero antes repasamos otras noticias en titulares y comenzamos. Juan Luis Rincón, Antonio Hinojosa y José Javier Lara han sido los ganadores del décimo certamen literario María Carreira de Antequera. Una cita cultural celebrada en el MUCA de la ciudad este pasado fin de semana y promovido por alas de papel. Y a nivel cofrada en Antequera este domingo la Cofradía del Mayor Dolor celebraba la festividad de sus titulares en la Iglesia de San Sebastián al mediodía. Una ceremonia religiosa en la que se homenajeó a los hermanacos Ignacio Aragón y Francisco Javier Gallego. Y en deportes, el viso Keruma Antequera dio la primera gran noticia del fin de semana a nivel deportivo con su primer triunfo de la temporada en el pabellón Fernando Arguelles. Saludos de nuevo, como les decíamos en el arranque, el alcalde de Antequera, Manolo Barón y el diputado de Fomento de la Diputación Provincial de Málaga, Javier Quero. Se reunieron la semana pasada para tratar las futuras actuaciones en la carretera de acceso a La Joya. La carretera en concreto Málaga 4.402 y el puente también de acceso a la pedanía antequerana al haberse detectado algún movimiento de tierra en la zona escollera del Arroyo del Aljibe. Una carretera compleja. En el año 2015 ya la Diputación invirtió una cantidad muy importante de dinero pero los deslizamientos que producen al ser una carretera que se sitúa en la ladera, una de las laderas límites del perímetro del Torcal se sufre continuos deslizamientos que hacen que se deteriore el asfalto con muchísima más rapidez. En noviembre podemos a lo mejor adelantar ya las primeras actuaciones pero no obstante se está redactando un proyecto de categoría importante. Además de esta carretera hablamos de la situación del puente sobre el Arroyo del Aljibe que es de entrada justo a La Joya que debido a unas últimas, desafortunadamente ahora no llueve pero sí llovió en tres arreciadas importantes en los últimos 8, 7, 8, 9 años y se ha notado que se ha producido como una especie de descalzamiento de la escollera de dicho puente y por tanto la Diputación también va a realizar acciones de afianciamiento. El Ayuntamiento de Antequera ha lanzado una encuesta ciudadana para detectar cuáles son las principales necesidades de la población en materia sanitaria. Se trata de una iniciativa incluida en la red local de acción de salud en la que serán los ciudadanos los que participen e intervengan de forma directa a través de un cuestionario básico sobre cuáles son los problemas de salud del municipio y el impacto de cada uno de ellos. El cuestionario al que se podrá acceder mediante un código QR estará situado en distintos espacios y edificios municipales de la ciudad y estará disponible hasta febrero o marzo del año que viene. Nosotros queríamos venir aquí a presentar hoy a dar un pasito más dentro del proyecto RELA. Tuvimos la receta de salud deportiva, que es la que se va a implantar en los centros de salud o a los médicos para que se pueda recetar a las personas en relación a sus capacidades, a sus inquietudes, a sus necesidades. Y, bueno, esa actividad es la que nos ha llevado a seguir en este siguiente paso, que es una encuesta ciudadana en la que la finalidad de la encuesta es, una vez que se ha realizado el grupo motor de salud, hemos detectado un poco las necesidades desde ese grupo motor. Lo que queremos es la participación ciudadana. RELA lo que persigue es diseñar un plan específico para cada municipio, en este caso en Antequera, para detectar cuáles son las principales necesidades de la población en materia de su salud. Y para eso esta encuesta es particularmente importante, porque desde la promoción de la salud tenemos muy claro que si queremos hacer que la población mejore su salud, tenemos que empoderarla. Empoderarla significa que cobren conciencia, que todos cobremos conciencia de cuál es nuestro estado de salud y de cuáles son nuestras necesidades para saber qué podemos hacer al respecto. Es un cuestionario muy básico, es un cuestionario muy simple, fácilmente rellenable. El planteamiento es hacer un poco una distinción sobre algunos parámetros sobre cuáles serían los problemas de salud del municipio y el impacto que tiene cada uno de ellos. Hay preguntas sobre contaminación, obesidad sobrepeso, salud mental, violencia de género... Y hablando de proyectos, ADIF avanza en la renovación integral de la línea ferrocarril convencional Bobadilla-Algeciras, con una nueva inversión de más de 20 millones de euros para optimizar así la señalización del tramo Ronda-Algeciras. Precisamente el contrato que ADIF ha licitado consiste en la instalación de un sistema de protección de tren denominado ASFA Digital. Anuncia de señales y frenado automático a lo largo de esos 105 kilómetros. El proyecto también abarca la renovación de la vía, la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos de trenes, entre otras actuaciones. Y cambiamos de tercio. El pasado viernes tuvimos el placer de contar en esta mesa de diálogo de a fondo con el presidente de DECOP, Antonio Luque, quien nos habló de la situación del campo español y en concreto de una de las grandes problemáticas que está afectando a este sector, la escasez de agua. Vean. Que uno de los grandes factores limitantes que tenemos es la falta de agua y es un tema absolutamente estrella. Ya todo el mundo habla de agua. Me alegro que hablen de agua, pero lo que tiene que ponerse todo el mundo es a buscarle soluciones al problema del agua. Hemos tenido y tenemos una situación complicada. Hemos vivido la pandemia. En el 21 ya lo hablábamos. Hemos vivido la invasión de Ucrania, unos problemas con los costes de producción importantísimos, subida de los precios de la energía, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, si yo tuviera que decir cuál ha sido el gran problema, el agua. ¿Por qué? Porque a título de ejemplo, la falta de agua nos va a llevar a una bajada de producción, es muy importante, a las próximas campañas. Y bueno, hacer un esfuerzo para introducirnos en mercados, poder colocar nuestros productos en los lineales, etcétera. Y ahora tener que bajar ese volumen de venta, porque no tienes producción, porque no has tenido agua, eso al final nos va a ocasionar graves problemas si no le damos una solución estructural. Hay que volver a hablar, si no de pantano, de capacidad de almacenamiento. Si no hablamos de trasvases, hay que hablar de intercomunicación de cuenca. Y yo diría que hay que cambiar totalmente el planteamiento de cómo hacer las cosas. Y necesitamos más agua, más agua para que Andalucía no sea un desierto. Y a una semana de la fiesta de Halloween, la asociación Resurgir Proyecto Humano de Antequera ha presentado hoy en rueda de prensa la sexta edición de su fiesta infantil de Halloween, que se va a celebrar el próximo viernes 28 de octubre a partir de las cinco y media de la tarde en el Paseo Real. Esta fiesta de carácter familiar acogerá un concurso de disfraces en categoría individual y en grupo, además de contar con otras actividades. Aquí todos los detalles. Esta actividad, como bien sabéis, es la de actividad de disfraces. Los niños se pueden disfrazar de Halloween o pueden, preferiblemente, pero bueno, si no tenemos disfraces de Halloween podemos ir disfrazados de lo que sea. La cosa es disfrutar y pasárselo bien. Tenemos el concurso de disfraces infantil, pueden asistir todos los familiares, los hijos, los padres, los tíos, quien quiera. Se van a desarrollar actividades de tipo infantil, animación, música. La verdad que siempre es una actividad muy animada y a la que nos gusta siempre a todos asistir. Este es el 30 cumpleaños de la Asociación Resurgir. Y claro, estamos preparando la fiesta, un cumpleaños un poco especial. Estamos preparando la fiesta con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. El tiempo de ocio para todo el mundo es muy importante, pero para los niños es fundamental. Es un espacio que va asociado a la convivencia, el descanso y la diversión. Pero la parte lúdica, lo de la diversión, es fundamental en el ocio, porque un niño que tiene su ocio bien cubierto, pues está protegido. Es una fiesta familiar. Es papá, mamá, el tito, la tita, el abuelo, la abuela, que consiste en que participen todos los miembros de la familia. Habrá música, habrá animación, repartiremos chucherías y además, sobre todo, sortearemos regalos, muchas sorpresas. Y pondremos un punto de inscripción donde cualquiera que quiera participar en el concurso de disfraces, pues se escribe, le daremos un número y será identificativo para después el concurso de disfraces. Y con esos números, pues entrarán en el sorteo los diferentes premios que va a haber. Por su parte, y como ya han escuchado, la actividad se enmarca en el 30 aniversario de la organización, que a lo largo de 2021 ha atendido a cerca de 3.000 personas, destacando el aumento de adicciones como la ludopatía y la dificultad de las mujeres. A pedir ayuda. Para presentar resumidamente los números de la memoria del año 2021. Los datos recogidos en la intervención se atienden fundamentalmente a lo largo de 2021 a pacientes que, en cuanto a consumo preferente, ha sido la cocaína, el alcohol y el cannabis. Y en cuanto a… que además con un alto índice de patología dual, de trastorno mental acompañado del consumo de sustancias. Teniendo cada vez más pacientes con otras adicciones sin sustancia y que están sujetos por orden de demanda a lo siguiente, ludopatía, apuestas deportivas y juegos online, el uso de las nuevas tecnologías y seguidamente adicción a compra, sexo y otro tipo de situaciones minoritarias. Pero también son muchas las personas que se acercan a solicitar ayuda por estados de soledad y de sinsentido en sus vidas. El total de personas atendidas en este año 2021 han sido 2.952 personas. 1.852 personas han sido de atención directa, donde hay un 93% de hombres y un 7% de mujeres. La agenda de este fin de semana en Antequera se ha presentado con múltiples actividades. Entre ellas, este pasado sábado, decenas de personas conformaron una gran marea rosa, como ven, por las calles de la ciudad, en apoyo a los pacientes de cáncer de mama y a todos sus familiares. Una cita en conmemoración al Día Mundial contra esta enfermedad que se celebra, ya saben, todos los años, el 19 de octubre y que arrancaba su recorrido a las 11 de la mañana en Plaza de Abastos. Allí se repartieron de forma gratuita camisetas rosas para vestir en la marcha, que continuó por todo el casco urbano hasta hacer parada en el ayuntamiento, donde se leyó un manifiesto y se contó con la presencia también de miembros del consistorio. Una iniciativa organizada por la Asociación Española contra el Cáncer de Antequera que terminó en el Centro Comercial La Verónica con varias actividades. Muchísimas gracias. Esto ha sido una convocatoria totalmente exitosa. Estoy muy contenta y muy emocionada. No solamente hay gente de Antequera, sino que también viene la comarca acompañando en esta marcha rosa que es de todos. Esto es de todos. No es ni de hombres, ni de mujeres, ni de ricos, ni de pobres, ni de derechas, ni de izquierdas. Esto es luchar contra el cáncer. El rosa es más que un color. El rosa es investigación, es supervivencia, es compromiso, es el apoyo que los pacientes con cáncer de mama necesitan. El rosa no es solo un lazo ni un día al año. Detrás del rosa están los pacientes con cáncer de mama y sus familiares, con sus necesidades, sus angustias y sus vivencias. En el 2021 hubo 34.333.000 nuevos diagnósticos. Y aunque la tasa de supervivencia en el cáncer de mama es superior al 80%, todavía se producen más de 6.000 fallecimientos al año. Porque vuestra lucha es la lucha de esta gran familia que formamos la ASC, la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias. Y de forma paralela, este pasado sábado, día 22 de octubre, también se llevó a cabo a las 12 de la mañana en el MUCA, el acto de entrega de premios del décimo certamen literario María Carreira, organizado por Alas de Papel. El gaditano Juan Luis Rincón ha resultado ganador del premio Andalucía con un importe de 1.000 euros por su relato Un beso de apeseta. En cuanto al premio de antequeda, José Javier Lara ha sido el galardonado con su relato La Razón, obteniendo también un incentivo de 1.000 euros. Y es que en total se han presentado 185 obras a este concurso, que de ellas 147 van para el premio de Andalucía, 35 el premio antequera y 3 para talento joven. Un acto que también contó, como ven, con este preludio musical y varias lecturas dramatizadas. El certamen literario María Carreira cumple una década. Diez años de relatos, de literatura, de emociones y de buenos amigos que han conocido antequera a través de este concurso. El relato Un beso de apeseta, por el que he tenido sobre todo el honor y sobre todo el placer de recibir el premio, es, como he dicho, es sobre todo un puzzle de recuerdos y ficciones. Los recuerdos y las ficciones son dos aristas que para mí incluso es difícil determinar dónde empieza y dónde acaba cada una de las dimensiones de este relato. Es un relato bastante triste. Miren, yo, a mis alumnos del instituto, pues muchas veces hacemos un ejercicio de escritura creativa que consiste en partir de aquello que te da miedo, de tus principales miedos. Y eso básicamente es lo que he hecho yo en este relato. Es verdad que es muy triste, pero en la tristeza creo que también debemos encontrar la belleza. Porque para que exista tristeza, antes, ha tenido que existir el amor. Y hablo aquí del gran amor, el que se siente por los hijos, por la pareja, por los padres. Mirad que yo voy a actos, ¿eh? Pues pocos como este. Vaya, de verdad, enhorabuena porque vaya maravilla de acto, vaya belleza en las formas y en los contenidos. Animaros, daros las gracias, de verdad, y que Alas de Papel siga dando alas a Antequera a través de la literatura, que para mí, para mí, es el arte más querido y el arte más valorado. Y a nivel cofrad en Antequera, este domingo, la cofradía del Mayor Dolor celebraba la festividad de sus titulares en la Iglesia de San Sebastián. Al mediodía, una ceremonia religiosa en la que se manajeó a los hermanacos Ignacio Aragón y Francisco Javier Gallego, así como se desarrolló la presentación de más de una veintena de niñas y niños a las Sagradas Imágenes. Un culto que estuvo celebrado por el director espiritual y arcipreste de Antequera, don Antonio Fernández, y que contó con el acompañamiento musical de los hermanos Diego y José Antonio Morales, que hicieron sonar la música desde el órgano de la Iglesia Colegial. La segunda borrasca de la temporada nombrada Beatriz por la Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta 25 provincias de 12 comunidades autónomas en España. Desde este domingo, en zonas de Aragón, Galicia o Cataluña han registrado olas de hasta 8 metros, vientos de 100 kilómetros por hora e intensas lluvias. Un tiempo que contrasta tremendamente con el que tenemos aquí en Andalucía y es que hoy varias provincias superarán los 30 grados y Granada, Jaén y Córdoba podrán llegar a los 33 esta semana. Temperaturas más propias del verano que de este extraño otoño que estamos viviendo y que guarda relación ineludiblemente con el cambio climático. ser cada uno de los 30 grados Hoy, como cada lunes, contamos con nuestro compañero Paco Peramos para hacer ese repaso de la agenda deportiva de este fin de semana aquí en Antequera. Bienvenido, Paco. Muy buenas. Muy buenas tardes, Carla. Hoy vienes tú muy yo, ¿eh? Se ha contagiado esto de las camisetas. Pues fíjate hoy, ¿eh? Mazinger Z. Algunos que peinamos camas ya se acordarán de este superhéroe de nuestra infancia, de esos dibujos animados. Pues le ha faltado un puntito a los equipos colectivos antequeranos para hacer el pleno en este último fin de semana. El Antequera Club de Fútbol al final cedió un empate ante el Jerez, pero es que el UMA Antequera consiguió la victoria y nuestro conservas al sur. Balomano Antequera hizo lo propio, que ya tocaba en el pabellón Fernando Arguelles. Vamos a comenzar a contarles por el equipo de fútbol Sala, que consiguió una brillante victoria, una manita le endosó al rival. El Biso Quenú Antequera dio la primera gran noticia del fin de semana a nivel deportivo con su primer triunfo de la temporada en casa, en el pabellón Fernando Arguelles. Ya ganó en Murcia y este pasado sábado se llevó el duelo ante el Manzanares con un gran juego, una sólida defensa y un ataque muy efectivo. Pablo Ordoñez y Pope unieron sus nombres al de Férnico Barro en la lista de goleadores. Este último, el murciano, el de Fiesa, consiguió un hacktree. El alacierra murciano, como decimos, consiguió tres dianas y al final el resultado 5-3. Para los pupilos de Tete tenemos varias reacciones de protagonistas que pasaron por sala de prensa tras el partido. Ha sido un partido muy completo del equipo. Es verdad que quizás en los primeros cinco minutos nos está costando entrar un poquito en el partido, pero yo creo que el resto del partido hemos estado mejor que ellos, un pelín mejor que ellos. Eso ha marcado la diferencia y sobre todo de cara a puerta. De cara a puerta hoy hemos estado bien, la verdad, y defendiendo. Al final ha sido un partido, como digo, muy completo que el equipo ha sacado adelante y por supuesto que mejor que hacerlo en casa y con tu afición. El equipo hoy es, claro, un calor merecedor de la victoria. Hemos hecho un trabajo muy bueno durante los 40 minutos. Creo que estábamos concienciados de la importancia de este partido, de recuperar esa buena dinámica. Y yo creo que el ponernos por delante en el marcador y esa sensación que hemos tenido siempre de ir haciendo las cosas bien por delante del rival, yo creo que nos ha llenado de ánimo. Después del descanso es verdad que hemos tenido unos minutos de ciertas dudas, pero luego hemos vuelto a levantarnos. Y el ir con esa ventaja en el marcador hasta que ellos han sacado un juego de cinco, pues yo creo que ha sido muy importante. Yo creo que nos la merecíamos ya. Muy contentos, primero por la victoria sobre todo y de la manera que lo hemos conseguido. Y muy feliz por estos primeros tres puntos esta temporada, porque la afición, como estamos viendo, nos están acompañando, nos están animando, están detrás nuestra. Yo creo que se lo merecían tanto como nosotros. Y por estos jugadores, que llevamos un trabajo espectacular durante que comenzamos en agosto. Y en el horario de toda la vida, ¿recuerdan ustedes esos partidos del balomano torcal en la pista de la piscina? Pues por la mañana, el domingo, el balomano conserva al sur antequera, recuperó la sonrisa con su primera victoria del curso. Tras tres derrotas en las tres jornadas disputadas en la división de honor plata. La formación de Chispi por fin pudo exhibir su mejor versión ante un rival duro como el balomano Alicante. Funcionó la portería, funcionó la defensa y funcionó el ataque. Todo esto quedó reflejado en el electrónico al final del partido, 34 a 21, a favor del conjunto verde. Y ya les digo que no será la última ni la única. Por supuesto vendrán más victorias, porque el buen trabajo que hacen estos chicos en los entrenamientos dará su fruto. Y el último equipo en competir en este pasado último fin de semana en Antequera fue nuestro Antequera Club de Fútbol. El equipo de Abel Segovia confirmó esa buena racha que le ha encumbrado a lo más alto de la clasificación en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Conseguía un empate, eso sí, sin sufrimiento, porque pasó más de media hora con un jugador menos. No perdieron su imbatibilidad en liga ni tampoco el liderato del cuarto grupo de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Tras un partido igualado con el Jerez del Portivo, en el que quizá pudo haber sentenciado antes, cuando dominaba el marcador, por un tanto a cero. Pero hubo un ambientazo en el Maulí con presencia también de afición visitante y al final los dos equipos se quedaron con un punto. Contamos con la valoración postpartido del entrenador Abel Segovia. No les puedo pedir más a mis jugadores. Lo que han hecho en el campo es solo para valorarlo, para agradecérselo y con esta actitud ya llevamos mucha jornada, con esta actitud y con este esfuerzo y con este trabajo. Solo tengo palabras de agradecimiento y mi enhorabuena para ellos porque han hecho un partido fenomenal. Yo creo que hemos sido bastante superiores. Hemos tenido la de Ale para el 2-0, la de Luis para el 3-0. Esto es fútbol, no lo hemos metido. Pero bueno, al final cada uno dice lo que quiere, pero para mí no es que no sea justo el resultado porque al final cada uno mete un gol y es 1-1. Pero yo creo que lo que se ha visto en el campo no se traduce en el resultado final. Sí, pero bueno, ya lo hemos dicho. Jugábamos ante un gran rival, con buenos jugadores, con un presupuesto muy alto, con una masa social que mira, que gusto ver a esta gente y sabíamos que iba a ser difícil. Pero ya te digo, solo palabras de agradecimiento. Estoy superencantado con lo que han hecho mis jugadores y a seguir. A seguir porque cuando tú entras al vestuario y ves las caras como que parece que se ha muerto alguien porque no has ganado, la verdad es que me gusta. Porque esa mentalidad de ganadora la quiero yo para mi equipo. Bueno, pues todo esto con mayor amplitud, Carla, lo vamos a ver ampliado, valga la redundancia, esta noche, a la 9 y media en Antequera, Suda. Tiempo de dos partes de la luna. 9 y media, siguiendo esa información deportiva que no deja de dejarnos muy buenas noticias aquí en la ciudad de Antequera, Paco. Volveremos esta noche. Muchísimas gracias. Nos vemos esta noche, Carla. Muchas gracias. Hasta ahora. Y nosotros vamos a conocer ahora la información del tiempo. Este martes los cielos continuarán despejados y las temperaturas seguirán subiendo. De esta forma, en Antequera, los termómetros se situarán entre los 29 grados de máxima y los 17 de mínima, mientras que Cuevas Bajas o Cuevas de San Marcos, en la comarca, llegarán a alcanzar hasta los 31 grados de máxima en las horas centrales del día y las mínimas se quedarán en los 17 y 18 grados en la mayor parte de municipios. La semana continuará con intervalos nubosos, pero sin riesgo de precipitaciones y temperaturas que continuarán altas a pesar de encontrarnos en la estación del otoño. Hoy nos despedimos con estas imágenes, esta gran marea rosa que recorrió la ciudad de Antequera el pasado sábado por la mañana. Decenas de personas, como ven, se echaron a las calles en esta marcha solidaria y en apoyo a los enfermos de cáncer de mama y a sus familiares en conmemoración al Día Mundial contra esta enfermedad que se celebra todos los años, el 19 de octubre. Con estas imágenes nos marchamos. Que sean muy felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!